El psiquiatra José Miguel Gómez indicó que la celotipia es la cuarta causa de los conflictos entre las parejas y las rupturas entre los hermanos y amigos, donde una de las partes tiene la necesidad de controlar a su pareja. Según Miguel Gómez, los celos, como mayormente se conocen, se construyen a través de las inseguridades, miedos y el temor. Lo peor en la celotipia es cuando hay un celo montado en un trastorno paranoico de personalidad. En un trastorno paranoico, ya ahí la cosa es extrema, ya ahí hay que tener cuidado, porque ese es el celo que llega a la muerte, al feminicidio, a la muerte, porque ya es un delirio, es unos celos enfermizos donde el individuo en su mente, a través de la alteración del contenido del pensamiento, monta unos celos. Estas declaraciones se producen en Enfoque Matinal, que se transmite por este canal. Gómez aseguró que el 43% de las relaciones por debajo de los 10 años, en esas relaciones hay celos, por lo que es necesario establecer límites. Bueno, la segunda trivia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Póngala en pantalla, mi señora. Ahí está. ¿Considera usted que los celos siempre son provocados, como dice este... ¿un psiquiatra o un psicólogo? ¿O un psicoterapeuta? Es que los celos están siempre provocados por inseguridades, miedos, o también se sustentan sobre valores positivos. Recuerden que los celos no solamente en el ámbito sentimental, hay celos hasta en el ámbito político. ¿Eh? Fulano cela fulano. El celo no, porque hay gente que limita el celo, lo limita a las relaciones amorosas, en el celo laboral, por ejemplo. Minimi, ¿verdad? Cela, ¿a quién? Supongamos a... A la primera dama. No, ¿qué primera dama? Un compañero ahí de tu entorno. Un compañero de tu entorno, por ejemplo. Está el director de cámara, está el titulador, está la produ... ¿Eh? Cela a Fido. Fido es nuestro titulador, por ejemplo, de la noche. ¿Por qué lo cela? Bueno, porque él se siente inseguro, quizá ve que Fido tiene... hace mejor trabajo que él. Y, en fin, o sea, son muchísimos factores. ¿Ustedes, todos los celos son negativos? Porque hay celos por una posición laboral. Celos en el ámbito familiar. La madre que tiene cierta inclinación hacia uno de los hijos, mientras que al otro no le hace tanto coro, pues eso ya provoca una situación también de inseguridad y de miedo, ¿verdad? De temor. En el ámbito marital. Y sí, por ahí María se va. Ese es uno de los... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a llamando, 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 llamando. Javier, zona oriental. ¿Vas a hablar de los celos o de la fiesta del diablo? Voy a hablar de Vitorino. Buenas tardes, al país. Bien. Adelante. Oye, Vitorino, los celos, te voy a hablar de los dos temas. Sí, adelante. Sí, mira, los celos son una inseguridad que la gente se percibe en la mente de que la mujer le está haciendo esto, mientras el hombre puede hacer de todo. Entonces la mujer tiene que querer aguantarle todo lo que hace. Entonces ahí es que vienen los homicidios. Y entonces, basado al show, el show, eso es un sedante que le están dando, van a esperar a la juventud para que copie de toda esa diablura que quiere la gente inventarle, para que la cosa siga peor, porque los niños ven eso y van a inventar de una vez, los disfraces y las cosas diabólicas. Bien. Muchas gracias, Javier. Agradecido. Saludos. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. Juan de Sabana Perdida. ¿De qué va a hablar? ¿De los celos o de la fiesta Lucifer? Voy a hablar de la fiesta. Fíjese, Vitorino. Nosotros los cristianos evangélicos también estamos tarde de anoche en oración contra eso, porque es una cosa diabólica, es diabólica eso. Y nosotros los cristianos evangélicos estamos en oración de día a noche, orando contra eso, pero ¿cómo puede ser que las autoridades, cómo puede ser que el gobierno, y permitan ese tipo de actividad? Por eso es que tantos crímenes, que ustedes oyen, hombres matan, electos matan aquí, matan allí, pero es que le damos oportunidad a Satanás, y Satanás, cuando le damos oportunidad, opera. Y esa es una forma de darle oportunidad a Satanás a esa fiesta. Esa es una fiesta satánica, Vitorino. Bien, muchas gracias, Juan. Vamos a ver, aquí tenemos de... Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas tardes, mi amigo Vitorino. Te habla Santo Martínez, de Puerto Plata. ¿Pero qué dice que es de para allá afuera esa llamada, el número de para allá afuera? Sí, pero tengo el WhatsApp con el número de Estados Unidos. ¿Pero tú vives en Estados Unidos y aquí? No, no, trabajo en Estados Unidos, pero estoy acá ahora de vacaciones. Está de vacaciones. ¿Y qué tiempo vas a estar aquí, hombre? Me voy a estar aquí hasta diciembre, si Dios quiere. Oye, qué bendición. Ojalá que nos juntemos. Yo tengo que ir de aquí a diciembre y tengo que ir a Puerto Plata, ¿eh? Que tengo mucha gente bella allá. Solamente me hablen y nos podemos ver acá en Puerto Plata. Aquí hay una, aquí hay una llamada. Pues sí, Vitorino, óyeme, respecto al tema. Sí. Esa fiesta, eso es satánico. Yo creo que los principales sinvergüenzas son nuestras autoridades que permiten eso. Eso va en contra de lo que es nuestra cultura y nuestra religión. Porque no es como yo dice, si es una fiesta sana, ¿por qué lleva el nombre de Satanás? Ahí está. Eso, deben de impedir que eso se realice esta noche. Cómo no. Muchas gracias por su llamada. Gracias, mi hermano, y feliz tarde. Feliz tarde. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Vienes? Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De Rengüey, le hablo. Pero... Sí, pero... Le habla Julio Rosario de Rengüey. Adelante. ¿Adelante? Sí, sí, no, que no permitimos esa fiesta pagana, porque es que eso son cosas demoníacas y ya usted sabe que eso son cosas y que no podemos permitir eso. Ahí está. Gracias, Julio. Les digo ahí, doctora Gladys Otto. Buenas tardes, doctora. ¿Qué opinión le merece? ¿Va a hablar de los celos o de la fiesta Lucifer? De la fiesta, querido. Adelante. Buenas tardes, Feli. Buenas tardes, Rey. Buenas tardes, doctora. Es una fiesta diagónica, Feli. ¿Por qué, doctora? Solo con mencionar el nombre de Lucifer, es el instante. ¿Por qué, como está este país arropado de tanta inseguridad, no le pusieron otro nombre? Una fiesta en honor a la paz, a no más feminicidio, en contra de la violencia. Pero ellos lo que están es incentivando a que pasen más delincuencias. Bueno, doctora, ¿y en el ámbito de los celos, qué cosas sustentan y provocan una conducta eminentemente celosa? Para mí es falta de inseguridad. ¿Será falta de seguridad? Sí, inseguridad en sí mismo, quise decir, perdón. Sí. También los celos es una causa psiquiátrica, Feli. Ajá. Porque los celos provocan trastorno del estado de ánimo. Sí. Y ese trastorno de ánimo lo lleva a una depresión. Ok, esas son las consecuencias. Y la depresión... Esas son las consecuencias, son las consecuencias de una persona celosa, pero que provoca trastornos, claro. Pero, ¿qué hay previo a eso? ¿Qué provocó esa conducta celosa en esa persona, doctora? Aparte de la inseguridad. ¿Qué podría provocar? No entendí la pregunta. Sí, ¿qué podría provocar un estado de celos, aparte de la inseguridad por la que pasa el paciente? Hay muchísimas causas que podrían provocar estos celos. Factores internos, por ejemplo. Porque factores externos son los que... Hay factores externos e internos, ¿verdad? Sí. Bueno, interno podría ser en la casa alguna vez el hombre Comienza a notar como que su pareja está diferente Porque una de las principales causas Que todos estamos claros en eso es la superación de la mujer Anteriormente no había tantos feminicidios Así es Porque la mujer era sujeta al hombre Pero ahora es independiente Ahora trabaja Y muchas veces yo he visto pacientes Que dicen, mira, después de lograr que ella sea una gran profesora Me dejó O no me toma en cuenta O me trata diferente Esa es una de las principales para mí Agradecido Agradecido, doctora Gladysoto Por sus orientadoras palabras Vamos con otra llamadita Seguimos, 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 seguimos Eh, Fanny de Santo Domingo Norte Dice que dedicada a Satanás Dice ella Buenas Buenas ¿Quién nos habla y de dónde? De Tenares, provincia hermana Mirabal Adelante Adelante, querida Mayra Ah, que yo quiero decir Sobre la fiesta Que si desde un principio Se le pone candado a eso No lleva tan lejos A esperar que haya promoción y todo eso Porque eso son gastos Pero yo no estoy de acuerdo Porque hay distintas formas de celebrar Ahí está Ahí está Sobre los celos Sí Creo que es así De inseguridad Y de los movimientos que el otro haga Porque a veces si uno no hace Por ejemplo, los movimientos Eso no se despierta Pero cuando uno ve el otro Medio raro, mucho sospechoso Ahí se nacen los celos Y se llevan a ejecutar varias cosas Que no deben ser Así mismo Gracias A usted, a usted A un paréntesis Doctor Rafael Cárdenas Ministro de Salud Luego de un cordial salud El propósito de esta comunicación Es solicitar e incluir Al sector Prado Oriental En Santo Domingo Este En los operativos de fumigación Y limpieza Que está realizando este ministerio Por los diferentes sectores del país Con el objetivo de frenar La propagación del mosquito Que produce el virus del dengue Actualmente La comunidad Este Está presentando varios casos De niños Afectados del virus Razón por la que solicitamos Que el sector Se ha incluido En los operativos Para frenar La propagación Quedamos a la espera De sus comentarios A la vez que confiamos En su apoyo Agradeciendo su atención La comunidad De los Prados Del Este Seguimos 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 ¿Cree usted Que la denominada Fiesta El Fel Es en honor A Lucifer Buenas Buenas tardes Feli Buenas tardes Pueblo Dominicano ¿Quién nos habla Y de dónde? Sí José Rivera De aquí de Cristo Rey Vamos a ver tu opinión ¿De qué va a hablar De los celos De la fiesta A Lucifer? Puede ser de los dos Si tú me das la oportunidad Tiene usted la palabra Mi caballero Muchas gracias Feli Mira Feli Al pueblo dominicano Hay que definirle La palabra a Lucifer Porque mucha juventud No la conoce Hay que decirle Que Lucifer Es nombre Del mismo Diablo Así mismo definirla Y que el mismo Diablo También se llama Satanás Así mismo definísela Al pueblo Para que la aprenda Y la conozca Y que sepa Que las tres palabras Es el mismo Diablo Entonces Como tenemos Aquí un pueblo Cristiano Aquí tenemos Que acostumbrarnos A entender Que debemos Repetarnos Sobre el cristianismo Y todo el que lleve Su seta religiosa De la manera cual sea Repete ese derecho Porque somos cristianos Todo y es un pueblo Que es cristiano Por lo cual le sirve A papá Dios Entonces los celos También Que vamos a hablar De eso también Eso es un acto diabólico Porque es una cosa También Feli Y pueblo dominicano Que el pueblo No quiere tener Confianza de su pareja Y cuando No hay confianza Cualquiera de los dos Que sea Sea el hombre Sea la mujer Se le mete el mismo Espíritu diabólico Para hacer daño Sea matando Sea agrediendo Sea todo Y todo eso Es de Satanás Que nace Así que eso Le dejamos en la mente Al dominicano Que entendamos Que todos Esos celos Son diabólicos Que tenemos Que tener confianza En la pareja Mutuamente Y tenernos confianza Que es lo único Que tenemos que hacer Muchas gracias Feli Gracias a usted Seguimos Seguimos escuchando La opinión Del pueblo dominicano No vamos Vamos a ir Oye Es rica Una pausa Hombre Sandra Llamándome De lo al carrizo Me están llamando Tanta gente Wilmer Como que a pausa Pues vamos a pausa Y regresamos Bien amigos La capacidad Que usted tiene Que usted tiene De codiciar Lo que tiene El otro ¿Verdad? Eso es envidia Celo Es esa emoción Esa emoción Relacionada Con el temor De perder A alguien O algo Entonces Envidia es codiciar Codiciar lo de otro Pero El celo Ese sentimiento Y ese temor A perder a alguien O algo Entonces Hay una línea Muy delgada Que pudiera Obviamente Confundir las cosas Vamos a leer Vamos a leer Vámonos a Twitter Vámonos a Twitter Señor director Vámonos a Twitter Póngame ahí la dirección De Twitter Para que la gente Me escriba Para que la gente Me escriba Vamos aquí Salud Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Bienve Bienve Ya estamos en Twitter Bienve Ya recuerden que La parte final Es Twitter Me fui entonces Con Vamos a ver Estamos en la Agustina Buenas tardes Esta fiesta No es más que adorar Al demonio Que no quieran decir Que una fiesta De Halloween De ser así Que se vayan Para el país Al cual pertenece Esa tradición Que se deben De estar de ridículo La gráfica de esta Lo dice todo Que las autoridades Suspendan esa fiesta Dice Agustina desde Herrera Seguimos en Twitter Vamos vamos Pueden Me están Hay un error Me están escribiendo En Twitter Por mensaje directo Escriban a la Clara Escribanme a la cuenta Directa No me escriben en secreto Hombre Que lo que le pasa César Freite Ya terminamos Las llamadas César querido Anda Para caramba Manolín Ay Manolín Manolín Arias Desde Monteplata Obviamente es una fiesta De brujería Dice Manolín Un sociólogo Científico Social Vamos 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 a ver A quien tenemos más Yudelca De la Fiscalía De Santo Domingo Este Vamos a ver Que dice Yudelca Estoy en sintonía La primera mentira Es uno de los factores De dejar creer en la pareja El celo Comprueba No es celo Ey Ey ¿Me veas lo que dice? El celo Comprueba No es celo Dice Yudelca Seguime en Twitter Seguime en Sandra de los Alcarrizo Si quieren quitar La Biblia de la bandera Eso es parte De la filosofía De los diabólicos Son fiesta Para paganos Ay 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 Darío Montaño Celos Celotipias Son diferentes Se siente celotipia Esporádicamente Rabia Enojo Tristeza Los celos son esperables Pero sin llegar A la violencia Ya sería obsesión Gracias por su aporte Al poeta Darío Montaño Martín de Santiago No está de acuerdo Con la fiesta Vamos a ver Que nos dice César Freites Hola feliz Soy César Freites Pero la fiesta Es Halloween pagana Y de origen demoníaco Dice César Johanny Estoy en Twitter Estoy en Twitter Estoy en Twitter En Twitter Ahí está Escríbeme ahí Si no la tiene en la cuenta Sáquela Para que me escriba Me escriba Me escriba Aquí tengo a Johanny De Jarabacoa Hola Victorino Creo que los celos Fuera de perder algo Que se tiene Es más falta De confianza En sí mismo Y también Eso es así Es así también Muy buen aporte Johanny Desde Jarabacoa Cuánta gente Ay Dios mío Ahora mira Es que ya terminamos Y ese abuso Marco Sánchez Ramón González Gabino Francisco Isabel Fernández Derli Ay espérate Déjame terminar con Derli Bigay Oye dice Derli De San Pedro Creo que es muy interesante Ese tema Pero someterlo al escrutinio Público generaría Múltiples controversias Por la diversidad De creencias Por el metismo Y sincretismo religioso Que tenemos los dominicanos Además la amplia Gama de conocimiento Que usted posee Iría al traste Con una opinión banal Que surgiera de público Sin ponderar bien La intríngulis De la interrogante Suerte A las once A las once De vuelta estoy con ustedes En un interactivo Similar a este O mucho mejor